te voy a llevar al paraíso, te voy a llevar al tercer cielo, ay, mi alma adora a Dios, te voy a mostrar cosas, te voy a hablar cosas, pero tú no lo vas a expresar. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor, un día más en su presencia, más que contenta, más que agradecida de Dios de estar aquí con cada uno de ustedes, de verdad, que Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Mis amados, hoy vengo con un tema, esperando que le guste, bendito sea el Señor, mi alma adora a Dios, y es en segunda de Corintio, en su capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1, mi alma te adoras, de verdad que amo a mi Señor, sin Él no soy nada, y me gusta mucho ese verso donde habla el apóstol Pablo, y el encabezado dice, el aguijón en la carne, Dios mío, el aguijón en la carne, le puse como tema, perdón, no me voy a gloriar, o no me gloriaré, santo es el Señor, aleluya. Y la palabra será leída bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó hablar, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bendito sea el Señor, en mis debilidades. Ahora vamos a pasar al verso 8. Bendito Dios, el verso 7 todavía, vamos a pasar para llegar al verso 8. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dice el 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios, aleluya. De verdad que es lindo hablar de esa palabra. Y cuando hablamos del apóstol Pablo, un hombre que fue terrible, increíblemente. Cuando digo terrible, bendito sea el Señor, porque hay lugares cuando dice, qué terrible, piensa que es algo malo. Por aquí en Dominicana, cuando algo está bueno, muchas veces decimos, wow, no, eso estaba terrible. Como a veces decimos en lo oculto, cuando hay un poder, una unción terrible que se mueve. Decimos, eso estaba terrible, eso estaba glorioso. Y de verdad que Pablo fue un hombre que es digno de hablar de él, porque muchas veces nosotros queremos hablar de las cosas malas que la persona hace. Yo siempre he dicho que hay ocasiones, bendito sea Dios, que hay personas que te hacen muchos bienes. Ejemplo, llamas a una hermana y tú le dices, mía hermana, estoy pasando por tal necesidad, quiero una ayuda de parte tuya. Esa hermana va y te ayuda. Pero va a llegar un momento, como seres humanos que somos, también tenemos nuestros problemas, nuestras necesidades. Llega el momento que te van a pedir ayuda y no vas a poder. Pero esa persona que te pidió esa ayuda ese día, ya tú lo has ayudado bastante veces. Pero ya esa persona no está viendo el bien que muchas veces tú lo has hecho, sino está viendo el mal que tú, o piensa el mal porque no pudiste ayudarlo en ese instante. Ya yo que fue algo malo, ya no piensa en las cosas buenas que habías hecho primeramente. Amén. Me doy a entender, santo es el Señor. Hablamos de cómo Pablo persiguió la iglesia de Dios. Hablamos de cómo Pablo estuvo ahí en la muerte de Esteban. Hablamos de cómo Pablo pedía carta para ir camino a Damasco, para agarrar, apresar a hombres y mujeres que estuvieran hablando de la palabra de Dios, que estuvieran predicando, para llevarlo a la cárcel, para azotarlo. Pero vemos un Pablo que tuvo un encuentro con Dios. Ay, mi alma adora a Dios. Necesitamos un encuentro con Dios en estos tiempos. Pero vemos de Pablo que después que tuvo ese encuentro con Dios, después que el Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Usted conoce la historia. Vemos como aquel hombre pregunta, ¿pero quién eres, Señor? ¿A quién eres? No sé quién tú eres. Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque Pablo estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Pablo estaba persiguiendo a los hombres de Dios. Pablo estaba persiguiendo a aquellas mujeres que se habían levantado. Aquellas mujeres que habían creído. Aquellas mujeres que estaban dispuestas a dejar el pellejo para hacer la voluntad de Cristo. Aleluya. Y después que Pablo tiene ese encuentro y que esa voz le habla a Pablo. Y ese resplandor le da a Pablo. Que Pablo cae rendido. Que Pablo queda ciego. Bendito sea el Señor. Le cae escama en los ojos de Pablo. Mi alma adora a Dios. El Señor le habla a Pablo. Y le dice para el lugar que tenía que ir. Donde él tenía que entrar. Donde él le dice, mía, en la calle derecha. Vete allá. Que yo voy a mandar a alguien. El Señor habla con aquel hombre. Aquel hombre que andaba persiguiendo al pueblo de Dios. Aquel hombre que andaba apresando. Aquel hombre que torturaba. Aquel hombre, bendito sea el Señor que estuvo ahí. Cuando Esteba, aquel hombre de Dios llamado Esteba, fue apedreado. Fue muerto. Pablo estuvo ahí. Pero Pablo tuvo un encuentro. En estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos encuentro con Dios. Hay personas que hablan muy bonito de Dios. Que te dan un mensaje con elocuencia. Un mensaje que te pone a chorear. Un mensaje. Pero Dios mío. Y decimos, ¿dónde fue que salió ese hombre? ¿De dónde vino ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Mi alma adora a Dios. Te habla bonito. Te habla precioso. Santo es el Señor. Aleluya. Pero solamente se quedan ahí. En darte un buen mensaje. En hablarte bonito. En decirte cosas que tus oídos quieren escuchar. Pero cuando tú profundiza más allá. No tienen nada tan vacío, tan seco. Solamente tienen palabra bonita. Pero no tienen encuentro. Porque el hombre que tiene encuentro con Dios, su vida es cambiada. Su vida es transformada. Su vida, ay Dios mío, amado, mi alma adora a Dios. Algo debe de acontecer en aquella persona. El que tiene encuentro con Dios es diferente. El que tiene encuentro. Yo me acuerdo una ocasión que alguien me vio. Yo me había ido para mi campo. Y cuando esta persona me vio, se quedó mirándome. Y me dijo, no te estaba reconociendo. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, estás diferente. Tienes un brillo que no todo el mundo lo tiene. Tienes algo sobrenatural. Santo es el Señor. Mi alma adora a Dios. Y que cuando hay un encuentro con Dios, tu rostro cambia. Tu forma cambia. O sea, tú no eres igual. Mi alma adora a Dios. Hay personas que dicen, yo he tenido cambio. Pero tú busca el cambio y tú no se lo ves. Yo tuve encuentro. Pero tú buscas y tú preguntas, ¿pero qué encuentro? Y tú dices, pero ¿dónde estás? Sigue siendo la misma persona. Sigue siendo el Padre amado. Santo es el Señor. Sigue siendo igual. No hubo un cambio. Pero cuando tú te chocas con ese Cristo, algo debe de acontecer en tu vida. No sé a quién Dios vino a hablarle hoy. Hay una palabra profética en este día para ti. Espíritu Santo de Dios. Hay una palabra que Dios vino a sembrar en ti. ¿Sabe qué? Hay algunos mensajes que quizá la gente no le da mucho view. Quizá la gente no le da mucho like. Quizá la gente no comparta. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque la gente en estos tiempos le gusta que se le hable de la prosperidad. Le gusta que se le hable. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que Dios te va a dar un carro. Dios te va a dar visa. Y todo eso es bueno. Porque todo eso Dios lo tiene en el paquete. Santo es el Señor. Aleluya. Mi almadora Dios. Alabanza. Nadie quiere que se le hable de encuentro. Es que tú quieras obtener. Bendito sea el Señor. Los beneficios del cielo. Tienes que tener encuentro. Cuando tú quieres. Oye. Dios te va a usar. Dios te usa como la angelita. Dios te usa como profeta. Bendito sea el Señor. Pero de allá arriba. Ese paquete viene completo. Ese paquete que viene de arriba. Bendito sea el Señor. Y muchos le están sacando el paquete. Solamente están cogiendo la cosa que ellos quieren. Pero mentira. Es que en ese paquete lo que hay. Tú tienes que recibirlo. Santo es el Señor. Porque el hombre que es llamado de parte de Dios. El hombre que tiene encuentro con Dios. Va a ser vituperado. Va a sufrir. Va a llorar. Va a ser menopreciado. Pero para que tú puedas ver las manifestaciones en tu vida. Tienes que agarrar el paquete entero. El paquete entero. El Señor le dijo a Pablo. No. Papito. Saulito. Saulito. No te preocupes. Tú vas a ver lo que se sufre por mí. Ay. Tú vas a ver lo que se sufre por mí. Levántate. Aquellos hombres que andaban con Pablo. Que eran atónitos. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? Santo es el Señor. Yo me imagino que Pablo empezó así. Y agárreme que yo no veo. Llevame hasta el lugar. Mira. Y la gente. Dios mío. ¿Pero qué le pasó a Pablo? ¿O qué le pasó a Saulo? Porque todavía el nombre no le había sido cambiado. Hello. Santo. Sabe que en el paquete viene todo. El nombre que el mundo te puso. Cuando tú vienes a Cristo. Que tú eres renovado. Que tú eres cambiado. Que tú eres transformado. Ay. Que hay una transición en ti. Va a ser cambiado. Ay Dios mío. Como a ti te llamaban. Que a veces mira. Tú te reías. Pero cuando alguien te dice así. Tú vas a sentir vergüenza. Con aquel nombre. Y tú vas a decir. No me llames así. Yo no me llamo así. Llame y no me diga así. Bendito es el Señor. Porque hay un cambio. Cuando hay cambio. En la vida del hombre. Ay. El hombre no puede ser igual. Es que ya yo no quiero refrán en mi vida. O sea. Yo no quiero que me digan. De que la chapeadora. Pero y que es eso. No, 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 no. Sierva de Jehová. Bendito sea el Señor. Dios vino a hablar con alguien. 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 Que Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Le está diciendo. Que yo quiero tener un encuentro contigo. Mi alma te adora. Espíritu Santo de Dios. Alguien va a ser transformado. Alguien. 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 Dios va a transformar. En este día. Santo es el Señor. Y dice la palabra. Ahí donde leímos. Dice. Pablo. Hablando Pablo. Aquel hombre. Que ya. El nombre de. De Saulo. De perseguidor. Le fue quitado. Ahora le ponen Pablo. Bendito sea el Señor. Aquel hombre. Que tuvo un encuentro con Dios. Es que cuando tú tienes encuentro. Si tú metías droga. Ya no vas a meter droga. Si tú hacías brujería. Ya no vas a hacer brujería. Si tú te alcoholizabas. Ya no te vas a alcoholizar. Si tú eras ladrón. Ya no vas a robar. Es que si todavía tú sigues haciendo lo mismo. No hubo encuentro. Es que dice la palabra de Dios. Al que el hijo del hombre. Libertare. Sería verdaderamente libre. Si tú eres libre. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Ya tú no puedes vivir con los rudimentos del mundo. Ya tú no puedes estar leyendo tazas. Ya tú no puedes estar amarrando al marido. Y andando a la brujita. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dándole agua de calzón. Ya eso tú no lo vas a hacer. Porque ya tú eres cambiada. Tuviste un encuentro con Dios. Y que cuando hay encuentro con el Señor Jesucristo. Algo acontece. ¿Qué dice la palabra? Dios mío. Siento la gloria de Dios. Dice la palabra que cuando Jesús pasa al otro lado. Cuando Jesús tiene el encuentro con aquel gadareno. Aquel hombre que tenía legiones de demonio. Legiones de demonio. Muchos dicen que era dos mil. Bendito sea el Señor. Pero una vez. Ya yo lo he dicho en otro video. Yo investigando. Decía que legiones. Eran como seis mil soldados. Bendito sea el Señor. Esos eran los soldados que habían en Roma. Sí. Yo fue así. Como que yo lo investigué. Decían que eran como seis mil. Otro dice que eran dos mil. Y aún siendo dos mil. Aún siendo mil. Aún siendo quinientos. Aún siendo la cantidad que fuera. Pero en una sola persona. En un solo hombre. Habitar todos esos demonios. Controlando. Donde dice la palabra que aquel hombre. Estaba vivo. Pero vivía como muerto. Amén. Claro que sí. Porque vivía en los sepulcros. La palabra dice que vivía en los sepulcros. Entonces si vivía en los sepulcros. Yo digo. Que si él vivía en los sepulcros. Aunque él estaba vivo. Pero vivía como muerto. A aquel hombre lo amarraban. A aquel hombre le ponían grilletes. A aquel hombre le ponían cadenas. Pero eran tantos los demonios que dominaba. Aquel hombre. Bendito sea el Señor. Dice que desmenuzaba. Mi alma adora a Dios. Yo me imagino que lo agarraba. Lo desbarataba. Lo desmenuzaba. Los grilletes. Y rompía las cadenas. Nadie podía con él. Pero hasta que llegó Jesús. Es que cuando llega Jesús. La vida del hombre. Debe ser cambiado. Debe ser transformado. A mí no me digas. Que tú tuviste un encuentro. Que tú sigues los chismes. Que tú sigues los bochinches. Que tú sigues seduciendo. A los amarillos ajenos. Que tú sigues haciendo cosas. Que no es del agrado de Dios. Señores. Vamos a hablar claro. El evangelio no es un relajo. No. No es un relajo. Santo. Tú ves que gente todavía. Que se convirtieron. Que tuvieron encuentros. Y están con Dios. Fumando cigarrillos. Un cigarrillo. Hay que ir al paso. Están su traguito. Enamoran a la muchachita. Por atrás. Bendito Dios. Le piden el whatsapp. Santo. Si tú estás pasando por eso. Di diablo. Suéltame. Que soy libre. Di diablo. Suéltame. Suéltame. ¿Qué te pasa? Echa para allá. Cristo me hizo libre. Mi alma adora a Dios. Y Pablo. Mi alma te adora. Espíritu Santo. Sabemos todas estas cartas que Pablo escribió. Y yo me siento maravillada al ver un hombre que vivía una vida tan mala. Bendito sea el Señor. Porque si era una vida mala. Perseguir a los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Participar en una muerte. Santo Dios. Aleluya. Ver como iba con su soldado. Que esos soldados que a él le daban para él salía a buscar. Porque como él tenía importancia. Pedía carta al gobernador. El gobernador se lo daba. Santo sea el Señor. Cuántas personas que abusan por el poder que tienen. Y agarran. Hacen cosas ilícitas. Pero Dios te está mirando. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Haciendo cosas ilícitas. Haciendo cosas malas. Santo Dios. Aleluya. Y se creen como que eso se va a quedar así. Eso no se queda así mis hermanos. La justicia de Dios es verdadera. Y Pablo tuvo ese encuentro con Dios. Tuvo ese choque con Jesús. Pero mira ahora. En el capítulo 12. Verso 1. Dice Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero. Pero. Vendré. Vendré a las visiones. Y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre. En Cristo. Que hace. Catorce años. Si en el cuerpo. No lo sé. Dice. Si fuera del cuerpo. No lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo. O fuera del cuerpo. No lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Donde ocho palabras. Inefables. Que no se les dado. Al hombre. Expresar. Usted está viendo. Usted está viendo. ¿Por qué no procuramos? ¿Por qué no procuramos? De tener un verdadero encuentro. Con Dios. Dice Pablo. Yo conozco a un hombre. Que hace catorce años. Catorce años. Que vio una visión. O que fue llevado. Fue transportado. Al tercer cielo. Y él dice. Mira. Si fue. En la carne. Yo no lo sé. Si fue en el espíritu. Tampoco sé. Dios lo sabe. Yo no sé nada. El que sabe es Dios. Porque el que me llevó fue. Bendito sea el Señor. Que llegó al paraíso. Y vio. Y escuchó cosas. Inefables. Que no le fue dado a otro hombre. Fue a él. ¿Eh? Y que se le dio. Oye. Se le dio el mandato. De no descifrar. Lo que él vio allá. Pero Pablo se sintió contento. Después que tuvo. Bendito sea el Señor. Esa revelación. Esa visión. O ese encuentro. Como usted lo quiera llamar. Bendito sea el Señor. Yo me imagino que Pablo. Como en el tiempo de ahora. Que el Señor permita hacer eso. Y no que Dios no pueda hacerlo. Dios lo hace. Porque él sigue siendo el mismo Dios. Pero Dios conoce los corazones. De los hombres en este tiempo. Que le gustan gloriarse. De lo que no es de hecho. Ay. Y él dice. Bueno. Yo pudiera gloriarme. Dice. Bendito sea el Señor. El capítulo 4. Que fue arrebatado. Al paraíso. Donde oyó palabras inefables. Wow. Que no le es dado al hombre. Expresar. Oyó palabras inefables. Palabras grandes. Palabras perfectas de Dios. Bendito Dios. Dice. Que hoy yo palabra inefable. Que no le es dada al hombre. Expresar. Pablo. Te voy a. Te voy a mostrar. Vas a ver mi grandeza. Te voy a llevar al paraíso. Te voy a llevar al tercer cielo. Ay. Mi alma adora a Dios. Te voy a mostrar cosas. Te voy a hablar cosas. Pero tú no lo vas a expresar. Santo es el Señor. Y dice. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré. Sino en mis debilidades. De tal hombre me voy a gloriar. Pero en mí mismo. De mí mismo. No me voy a gloriar. Cuántas personas que se están gloriando. Por el nivel de gloria que Dios lo está utilizando. Y no saben que aquí solamente somos vaso. No saben que aquí solamente somos capataz. Eh. Que estamos para oír a Dios. Y hacer lo que Dios manda. Dios acciona. Dios. Hace una. 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 Reacción. Eh. Y nos dice. Mira. Usted va a hacer eso. Nosotros accionamos. Según lo que Dios nos dice que hagamos. No somos nada. El grande es Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Dice el cinco. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo. En nada me gloriaré. Sino en mis debilidades. Ah. En mis debilidades. Dice el seis. Sin embargo. Si quisiera gloriarme. No sería insensato. Porque diría la verdad. Pero. Lo dejo. Para que nadie. Piense de mí más. De lo que. En mí. Ve. Oye. De mí. Y para que la. Grandeza. De las revelaciones. No me. No me. Es. 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 Desmedidamente. Entonces. Ahí que estamos entrando. Dice. Que no lo. Es. 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 Desmedidamente. Hello. Entonces. Dice. Me fue dado. Un aguijón. En mi carne. Un mensajero. Un mensajero. De satanás. Que me abofete. Un mensajero. De satanás. Un demonio. Un pichón. Le macataraba. Cae. Lo zarandió. Lo bofeteó. Dice. Para que me bofete. Para que no me enaltezca. Sobre. Sobre. Sobremanera. Se me fue dada. Eh. Dios. Un mensajero. Oye. Me fue dado. Un aguijón. Pablo tenía un aguijón. Que le causó. Un mensajero. De satanás. Dice. Que lo abofeteara. Que me abofete. Para que no. Me enaltezca. Sobremanera. Respeto. A lo cual. Tres veces. He rogado. Al señor. Que lo quite. De mí. Le rogó. Tres veces. Señor. Quítalo. Señor. Quítalo. Quítame ese emisario. Porque me está bofeteando. Quítalo. Señor. Santo. Señor. Dice. Con respeto. A lo cual. Tres veces. He rogado al señor. Que lo quite de mí. Y me ha dicho. Bástate. Mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona. En la debilidad. Por tanto. De buena gana. Me gloriaré. Más bien. En mis debilidades. Para que. Repose. Sobre mí. El poder. De Cristo. Hello. Usted está escuchando. Entonces. Por tanto. No me voy a gloriar. De lo que. Dios permite. Que. Que yo pueda hacer. No me voy a gloriar. Que yo vea. Que un muerto. Se levantó. No me voy a gloriar. Porque. Porque. Que por. Por una prenda. Oro. Y la gente se sana. No me voy a gloriar. Que cuando yo hablo. Se conviertan miles de personas. No me voy a gloriar. Porque la gente me mira. Como una mujer grande. De. En la sociedad. No me voy a gloriar. Decía Pablo. No me voy a gloriar. Por las cosas grandes. Que Dios permite. Que yo haga. Porque todo eso. Fue el que me lo dio. Y el que tiene que ser glorificado. Es Dios. Entonces. Él dice. Mira. Por tanto. Yo me voy a gloriar. En mi debilidad. Porque tres veces. Yo le oré al Señor. Eh. Que me quitara ese emisario. De Satanás. Que me estaba. Abofeteando. Le oré tres veces. Le clamé tres veces. Y el Señor. Lo que me dijo. Bástate en mi gracia. Pablo. Bástate. Bástate en esa gracia. Porque mi poder se perfecciona. Cuando tú eres débil. No cuando tú eres fuerte. No cuando tú creas que tú sabes mucho. No cuando tú vas a predicar. Tú dices. Yo voy a romper. No cuando tú vas a predicar. Tú dices. Hoy se va a sanar esto. Porque. No, 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 no. Es cuando tú te vas humilde. Sabiendo que tú no eres nada. Tú dices. Si Dios quiere. Lo hace. Bendito es el Señor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Wow. Santo. Y Dios tiene. Oye. Dios está hablando con alguien hoy. Alguien que Dios quiere hacer cosas grandes. Yo no sé. No sé. Pero Dios hoy está hablando con alguien. Dios está hablando con alguien. Con alguien. Con alguien. Pablo vio cosas. Que ojos humanos. Eh. No han visto. Dice que fue llevado al tercer cielo. Fue llevado al paraíso. Oye. Y se le habló cosas inefables. Bendito sea el Señor. Se le habló cosas. Anda. Mi alma adora a Dios. Cosa que no haya sido revelada a ningún hombre. Él escuchó. Él vio. Ay. Mi alma adora a Dios. Y él dice. Yo podía gloriarme de eso. Yo podía. Bendito sea el Señor. Alabanza. Yo podía gloriarme. Eh. Pero no obstante. Vino un emisario de Satanás. Y me abofetió tres veces. Me abofetió. Y 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 me abofetió. Anda Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Y cuando voy y le clamo a Dios. Él me dice. No te preocupes. Muchacho. Quédate tranquilo. Es que yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. Es anda. La manso cutarabacai. Siento la presencia de mi padre. Es que ese aguijón que tenía Pablo. Ese aguijón. Oye. Oye. Ese aguijón. Le daba dolor a Pablo. Ay. Mi alma te adora. Producía dolor a Pablo. Uf. Y por ese aguijón. Por ese padecimiento que tenía Pablo. Entonces Pablo podía parecerse a Cristo. Uf. Acá. No. Hay personas que dicen. Ay Dios mío. Yo quiero ser como Cristo. Pero estás muy altivo. Cristo no fue altivo. Por eso Pablo se atrevió a decir. Le dé más calla. Siento la presencia de mi padre. Pablo se atrevió a decir. Sean imitadores de mí. Como yo lo soy de Cristo. Pablo estaba padeciendo. Pablo tenía dolor. Pablo fue un emisario de Satanás. Del diablo. De la serpiente antigua. Del gran dragón. Lo abofetió. Y dice que él le clamó. Le oró a Dios. Tres veces. Para que le quitara ese mal. Y Dios le dijo. Muchachito tranquilo. Es que yo tengo que dejar ese aguijón ahí. Porque con las cosas que yo voy a hacer en ti. Ey. Si tú no tienes ese aguijón. Tú vas a querer coger la gloria. Cuántos hombres cogiendo la gloria de Dios para ellos. Es que de nada me puedo gloriar. Es que lo que Dios permite en mí es el que lo permite. Lo que Dios hace es el que lo hace. Es que yo no soy nada. Que yo llame personas por su nombre. Que yo diga tal apellido. Que yo diga a mí tal número de cédula. Tú vives en tal y tal país. Eso Dios es el Espíritu Santo que lo revela. No es porque yo sé mucho. No es porque no, 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 no. Bájate de la nube. Es que Dios va a permitir, va a permitir. Que Satanás envíe un emisario. Que te lo, oye, que te dé duro. Ay Dios mío. Y que te metes ese aguijón en tu carne. Para que tú no tengas que gloriarte. Para que tú tengas que entender que tú eres hombre. Es que por malo que Dios haga. Oye, la única persona que merece gloria. Que merece honra. Se llama Jesús. Se llama Jehová de los ejércitos. Se llama el Espíritu Santo. Tú y yo no somos nada. Solamente somos vasos. Guau, Dios mío. Siento que Dios está hablando a alguien. Dios sigue usando personas todavía. Dios sigue derramando su gloria. Por el que está diciendo, no te gloríes. Que tú levantas tus muertos. Mi alma adora a Dios. Cuántas cosas Dios no permitió a Eliseo hacer. Y con lo último. Guau, Dios mío. Oye, siendo ya Eliseo muerto, sepultado. Mi alma adora a Dios. Y parece, diría yo, que la tumba estaba desbaratada. Ya quizás él tenía mucho tiempo de muerto. Tenía muchos años muertos. Porque habla la palabra que sobre los huesos de Eliseo cayó. Cayó un difunto. Cayó un muerto. Dios mío. Dios mío. A un Eliseo muerto. Resucitó muerto. Ahora, fue Eliseo que lo hizo. Lo que estaba depositado en Eliseo. ¿Qué no depositó? Dios. Y que cuando Dios dice algo, se cumple. Eliseo dijo la doble porción. Y como él murió, si todavía hubiese cumplido, entonces Dios permitió. Entonces, no importa que tú te veas en lo más profundo. Que tú te veas ya casi muriéndote. Que tú te veas en situaciones que tú digas, yo no voy a salir de eso. Si Dios dijo que te va a sacar y te va a recibir, él lo va a hacer. Pero tú no puedes coger la gloria para ti. Bendito sea el Señor. Pablo fue un hombre usado. Así como el enemigo lo usó para hacerle la guerra al pueblo de Dios. Cuando Dios lo tomó. Y Dios le dijo, mira, Jesús le dijo. Tú vas a ver lo que se sufre por mí. Lo que tú hacías con aquella persona también va a pasar contigo. Pablo, Pablito o Saulo. Saulito, mira. Va a pasar. No te creas que tú te vas a quedar a vivir un evangelio life. Como muchos ahora mismo que no quieren persecuciones. No quieren que lo critiquen. No quieren pasar necesidades. Quieren tener muchos zapatos. Quieren tener mucha ropa. Quieren tener nevera chena. ¿Eh? Y Cristo dijo, pero yo no tengo ni a dónde recortar mi cabeza. No tengo ni a dónde recortar mi cabeza. ¿O te tiene casa? Casa con piscina, mucha gente tiene, sí. Aunque habemos muchos todavía que no tenemos nada. Pero hay muchos que tienen casa, tienen piscina, tienen chispeta. Tienen buen trabajo. Nevera chena. Y eso es malo, ¿no? No es malo. Porque yo te dije que todo viene en el paquete. Lo que pasa es que muchos quieren sacar del paquete las cosas que ellos quieren. Las cosas que les agrade la carne. Ay, pero cuando, cuando Cristo te dice a ti, tú vas a padecer por mi nombre. Vas a padecer por el evangelio. No queremos eso. No queremos guerra. Se me levantaron, se me levantaron en la iglesia. O sea, es de esos mamá los cardíablos. Me voy ahí. Ajá. Pero, ¿qué hicieron con Cristo? ¿Qué hicieron con Cristo? Aquí se ha predicado. A Cristo le dieron pompa. A Cristo le dieron pompa, por mucha pompa. Osana. Osana el que vive. Osana el que salva. Osana. Y tiraban las cosas así delante del rey. Ay, Osana. Osana el que vive. Y Cristo ahí. Pero Cristo sabía. Alma mía adora a Dios. Mi alma te adora. Y él ahí en el pollino. Y ellos ahí. Que viva a Cristo. Es santo. El que vive. El que reina. El Mesías. Después empezaron. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Danos a Barrabá. Crucifíquenlo. Pero muchos no queremos escuchar esto. ¿Qué pasó con David? Dios mío. David que después que tuvo la victoria. Que le arrancó la cabeza a Goliat. Donde había hombres que eran supuestamente guerreros. Que estaban ahí. Que sabían mover la espada. Estaban temblando. Después empezaron con David. David mató diez miles. Saúl a sus miles. David mató diez miles. Saúl mató a sus miles. ¿Qué pasó? Ahí empezó la persecución de David. Empezó. No. Ajá. David tuvo una victoria. Pero después de la victoria. Hubo persecución. Y la gente no quiere persecución. La gente no quiere que lo critiquen. La gente quiere todo viento en popa. Y bendito sea el Señor. Aleluya. Te dije ahorita que para que aquel galareno tuviera el encuentro con Cristo. Hubo una tempestad en el mar. Donde parecía que se iba a debaratar la barca. Pero ahí está el dador de la vida. Es que cuando Cristo quiere hacer algo en la vida de un hombre. Tú vas a ver cosas contrarias. Bendito sea el Señor. Alabanza. Pero no te preocupes. Es necesario tener el encuentro. Bendito sea el Señor. Mi alma adora a Dios. De verdad que amo a mi Señor. Santo. Dice ahí mira. Para que usted entienda. Dicho. De otra manera. Por medio de ese aguijón. Pablo. Puede permanecer. Hello. Escucha eso. Pablo puede permanecer. Más humilde. Y independiente. Y. Dependientemente. De Dios. Y así. Se parecerá. Se parecerá. Más a Cristo. Y sin esa. Aflicción. Sería. Tentado. A ser más altivo. Y vanidoso. El aguijón es. Instrumento. De santificación. Escucha eso. De santificación. El aguijón es. El aguijón es. Un medio. Para. Para hacer. A Pablo. Más como Cristo. Usted me está escuchando. Me está entendiendo. Oye. Hay personas. Que. Están en un grado espiritual. Tan harto. Y Dios lo usa. Tan. 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 Maravillosamente. Yo escuché. A alguien. Hablar de Luis Urbay. No lo conocí. Porque. Ya. En ese tiempo. Yo. Yo no había nacido. Ni nada de eso. De que. Que fue un hombre. Muy usado. Por Dios. Eh. Y. Se escucha las maravillas. Que se habla. De Luis Urbay. Y sabemos. Que. Fue un hombre. Por lo que cuenta la historia. Fue un hombre. Que le falló a Dios. Pero. Él. Reconocía. Que lo que se hacía. No era. Por él. Sino por Dios. Y. Y. Se dice. Que venía. Una señora. Con una niña. Amén. En una silla de rueda. Ven a Luis Urbay. Ella ve a Luis Urbay. Eh. Borracho. Bebiendo. Y dice ella. Cuentan. La gente. La historia. Eh. Que escuché. Un predicador. Y también. Yo tengo. Eh. Yo lo he leído. Y dice. Bendito sea el señor. Que cuando. La señora lo ve. Se queda mirando. Y dice. Wow. Este hombre. Se parece. Al predicador. Que. Hacia. Hacia milagro. O hace milagro. Y él se le acerca. Le dice. Yo soy. Ella le dice. No. No eres tú. Porque lo ve bebiendo. Como un hombre de Dios. Está borracho. Y está. Con un pote de romo. En la mano. Cayéndose. Ella. Ella. Que está atada y confiarse. Y oye. Ese borracho. Le dice. No. No eres tú. No eres tú. Pero Luis Urbay. Reconociendo. Que la gloria. Que él portaba. No era de él. Si no era de Dios. Él le dijo. A ella. Bendito sea el señor. Soy yo. Y tú vas a ver. Que lo que se hacía. No era por mí. Sino por el Dios de los cielos. Ahora le dijo a la niña. Le pántate. En el nombre de Jesús. Y dice. Y dicen la gente. Que cuenta la historia. Que la niña salió corriendo. De la silla de ruedas. Es que se necesita hombres. Y mujeres. Que entiendan. Que la gloria. No es de hecho. Vamos a gozarnos. Con la gloria de Dios. Vamos. Vamos a. 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 A honrar a Dios. Con esa gloria. Vamos a decir. Wow. Dios mío. Que lindo tú eres. Pero nunca vamos a coger la gloria. Oye. Y dice Pablo. Vuelvo otra vez. Otra vez a Pablo. Dice Pablo. Mira. Yo conozco un hombre. Que hace 14 años. Hace 14 años. Bendito sea el señor. Tuvo una visión. O fue llevado. Como usted quiera ponerlo. Fue llevado al tercer cielo. Fue llevado al paraíso. Y vio y oyó cosas inefables. Cosas que. Que oído humano. No. No. No tenía por lo menos la capacidad de escucharlo. Porque. Lo relata claramente. Cosas inefables. Pero él dice otra cosa. Dice mira. Si fue en el cuerpo. Yo no lo sé. Si fue en el espíritu. Tampoco lo sé. Pero Dios lo sabe. Yo no lo sé. Lo que está pasando en mi vida. Espiritualmente. La gloria que estoy experimentando. Yo no sé. No sé nada. Pero Dios lo sabe. Porque el que lo dio fue Dios. Dice Dios. Pero Dios lo sabe. Se le dio cosas. Inefables. Escuchó cosas. Y yo me imagino que. Pablo. Se maravilló de todas las cosas que él estaba oyendo. Que él estaba viendo. Y Pablo dice. Yo pudiera gloriarme de eso. Yo pudiera gloriarme. Pero no me voy a gloriar. Porque Pablo entendió. Que por más cosas que Dios hacía en él. Él era un hombre común y corriente. Y que lo que en él estaba pasando. Que lo que en él estaba pasando. Era porque Dios lo estaba permitiendo. Y que el único grande. Y el único perfecto era Dios. Lo que muchas veces nosotros aquí. Aquí. En la actualidad que estamos viviendo. No estamos entendiendo. Vemos un poquito de la gloria de Dios. Y ya creemos. Que somos lo perfecto. Y a veces ni queremos juntarnos con más personas. Soy el apóstol. Soy el rebequenda. Soy el que Dios usa. Soy el que tiene el power. Soy el que tiene la unción. Y muchas veces miramos a los hermanos muy pequeños. El que tú no puedes. En esa actividad. Si yo hubiese estado. La gloria iba a descender. Porque tú no aportas. Bendito sea el Señor. Y como Dios sabe. Y conoce. Que el hombre. De por sí es vanidoso. Dios permitió. Que un emisario de Satanás. A bofetear a Pablo. Y dice. Bendito sea el Señor. Que él le oró tres veces a Dios. Para que le quitara eso. Y el Señor solamente le dijo. Tranquilo. Solamente bástate en mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona. En tu debilidad. Es que si te dejo con la grandeza. Tú vas a querer coger la gloria para ti. Y no te lo voy a permitir. Porque la gloria. Solamente le pertenece a Dios. Y dice que él tenía. Que vivir. Con ese azote. Que él tenía. Con ese aguijón. Porque él se iba a parecer más a Cristo. Y él lo dijo. Imíteme a mí. Como yo imito a Cristo. ¿Cuál otro hombre pudo decir eso? Búscame en la Biblia. Porque yo no lo he encontrado. Que se paró. Y dijo. Sean imitador de mí. Como yo lo fui de Cristo. Bendito sea el Señor. Mi alma adora a Dios. Porque él entendió. Dios le dijo. Tranquilo. Tú te vas a quedar con ese aguijón. Porque con las cosas que tú vas a hacer. O que yo voy a hacer en ti. Que vas a experimentar. Vas a ser tan grande. Tan perfecto. Y con lo que tú viste. Tú vas a querer engrandecerte. Y grande solamente yo. Y el Señor permitió. Hay cosas que pasan en la vida. De algunas personas. Y es Dios que lo está permitiendo. Hay cosas. Que quizás tú estás diciendo. ¿Por qué? Dios lo está permitiendo. Bendito sea el Señor. Y por medio a eso. Por medio de ese sufrimiento. Por medio de ese aguijón. Que tenía Pablo. Pablo se mantuvo humilde. Se mantuvo sumiso. Delante de la presencia de Dios. Y Dios está llamando a esta generación. Te quiero sumiso. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios te va a entregar cosas grandes. Oye. Vas a ver los muertos levantar. Vas a ver el cojo caminar. Vas a ver el ciego ver. Bendito sea el Señor. Vas a ver cosas extraordinarias. En Dios. Pero tú tienes que mantenerte sumiso. Y entender. Y saber. Que la gloria. Es únicamente. De Dios. Y que sin Dios. Nada podemos hacer. Y que cuando Dios. Hace algo en nuestra vida. Cuando terminemos de hacer. La asignación. La cosa que Dios puso en nuestra mano. Decir. Oye. Humillarnos delante de él. Y decirle a él. Lo que tú me mandaste hacer. Eso yo he hecho. Soy siervo. O sierva inútil. Delante de ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Por eso te pido que te suscribas. Que le de me gusta. Dale like. Pon debajo. De los comentarios. La palabra que más te impactó. Así que una segunda parte. Esta sierva que está aquí. Se la va a dar. En el nombre de eso. Suscríbete. Comparte. Para que tú puedas recomendar. Este video. Sé que. Hay personas que van a ser edificados. Con ese video. Porque. Dios quiere hacer cosas grandes. Y hay cosas que vamos a ver. Que nos vamos a sorprender. Pero tenemos que mantenernos. Sumisos. Delante de la presencia de Dios. Y reconocer que el grande. El perfecto. El único. Es él. Amén. Dios te bendiga.